Estamos a dos grados de temperatura. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Henry, bienvenidos a un nuevo video, pues hoy día está pronosticado desde hace una semana que va a haber tormenta de nieve. Son exactamente tres de la tarde y ya comenzó a nevar un poquito, así que en este video les voy a contar mi experiencia en mi primera tormenta de nieve, si la resisto, cómo hacen, cómo previenen, qué hacen, qué fallan, cómo se comporta la ciudad de Nueva York en una tormenta de nieve. Vamos a aprender juntos en esta nevada. Si este video lo he publicado, sobreviví a la nevada y a la tormenta de nieve o como se llame la verdad. Estoy preparado, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Bueno, como ven estoy en el Brooklyn Bridge. Y es primera vez que estoy tan contento de usar mascarilla, ¿eh? Porque me cubre toda esta parte de la cara y se siente calentito. Como pueden ver el Brooklyn Bridge está ahorita vacío de gente y claramente pues los locales, al menos que recién hayas llegado a la ciudad, pues no se alegran tanto yo supongo con el frío y la nieve. Es lindo verlo salir y tomarte fotos cuando ya pasó todo, pero durante mucha gente no sale. Creo que yo sé por qué. Porque tienes que estar en constante movimiento, no te puedes parar porque cuando es tormenta corre es ventoso, con lluvia, con hielo, entonces hace muchísimo frío. ¿Ven cómo se mueve la cámara? Y ya cuando vives acá pues ya no es una novedad la nieve, ¿no? Ya te acostumbraste un poco en todo el mes de diciembre, enero. Aunque muchos años no neva mucho, este año parece que va a ser diferente a todos los años porque va a nevar bastante. A ver, una de las cosas que yo no entiendo es cómo puede manejar bicicleta. O sea, entiendo pero no entiendo cómo maneja bicicleta en este clima. Estamos a menos cuatro ya. Hay cosas que pues... Son las cuatro de la tarde y comenzó a nevar. Finalmente, finalmente comenzó a nevar. Ahora chicos, lo que estoy viendo ahorita estoy caminando por la calle, casi por la calle Broadway, y es que hay mucho bocinazo. Entonces parece que todo el mundo está intentando volver a su casa antes que todo se congela y se ponga peor. Como pueden ver, los carros ya no funcionan. Bueno, no avanzan porque las pistas están congeladas. ¿Están esperando qué? Porque una vez que todo se congele, pues no puedes manejar mucho o tienes que manejar muy despacito. Así que pues, hay un poco de caos ahora. Por más que se avisó desde temprano, ¿eh? Pero ya saben cómo es. Parece que es loco, ¿eh? Mira, ahora se ha empeorado el clima. Sí, miren, ahorita estamos en Perú para mañana. Hay una tormenta. Está llegando a la ciudad. Y ya no sé si saliera grabada. No sé cuánta gente sale a grabar en tormenta, pero no sé. Ya sé. A ver, lo que ven ahí, ven algunas siluetas. Eso era, bueno, ayer, hasta el día de hoy, hace tres horas. Ahora no se ve nada. Estoy en Brookfield Place. Y quería ver a ver si los ferries seguían funcionando y al parecer siguen funcionando. Siguen haciendo su ruta, no sé hasta cuándo. No sé si la nieve afecta mucho el tema del movimiento de las aguas. La verdad no tengo idea, si ustedes lo saben, pues díganmelo. Y ya entiendo por qué la gente no sale en Nevada, por qué hace demasiado frío. Así que yo me tengo que ir ahorita a cubrirme un poquito. Pero nos vemos. Voy a ir a Midtown para mostrarles las partes más principales. Las partes principales de Nueva York cubiertas de blanco en este video. Ok, necesitaba calentarme un poquito antes de seguir con el recorrido. No iba a poder caminar todo desde el centro de la ciudad hasta Madison Square Park, donde estoy ahorita. Yo creo que me he vestido correctamente para la ocasión, pero ustedes no sé qué piensan. Creo que me he preparado bien. No sé, no sé el Henry del futuro que diga a esto, pero miren. Tengo dos medias. Una que es gruesita y otra que es algodón. Tengo los guantes. Tengo gorrito. Paraguas, por si la nieve cae con baba. Tengo esto que le decimos en Perú, cafarena, que es cuello de tortuga en algunos lugares, para cubrirme el cuellito. Tengo un jean. Tengo una polera. Y tengo esto, mi casaca de alpinista. Y esto es súper grueso, pues los que conocen esta casaca North Face son... Con esto ya creo que te vas al Everest y tienes calor. Y acá están todas las cositas para grabar. Creo que el drone no voy a utilizarlo hoy día porque nunca he volado en nieve, pero puede ser, nunca sabes. Y aparte tengo mis calentadores. Como pueden ver, estoy con otra piel encima, que es un calentador. Así que yo creo que si Henry del futuro sufre con esto, tendríamos que buscarle la solución a esto. Porque yo creo que con esto debería estar calentito. No sé cuál será la situación, la verdad que estoy hablando del pasado. No sé qué va a pasar. Ni siquiera están nevando ahorita, mira, no pasa nada. Está blanquito todo. Vamos a ver cómo termine el día. Esperemos que bien. Vamos a ver. Es gracioso porque mucha gente me pregunta, pues Henry, yo estoy yendo en enero. O Henry, estoy yendo en marzo. ¿Y va a nevar para esa fecha? Yo qué sé, la verdad. Yo no tengo idea si va a nevar o no. Ustedes tienen la misma información que yo tengo. Sí, pero me puede decir Henry, pero por experiencia. Es que por experiencia el clima cambia todos los años, así que no puedo responderle a eso. Lo mejor es que ustedes busquen en Google, clima de Nueva York por el mes de tal en mes. Y les puede dar una predicción, un pronóstico no tan acertado, pero algo cercano. Y eso es todo lo que yo también puedo saber. No quiero decirles cualquier cosa solamente para vaciar su curiosidad. Prefiero ser honesto y decirles a que no sé, hagan esto para que lo puedan ver. Ahora estoy caminando hacia Times Square y toda esa zona de ahí para mostrarles cómo están trabajando la zona para el tema de prevención. Yo creo que todos deberían estar en su paso ahorita. Al final deberían estar caminando en la calle, pero ya ven, hay mucha gente por acá. Ahora los carros que también están yendo muy despacio porque desafortunadamente para ellos hay muchos lugares que todavía no han sido limpiados de nieve. Ya ven que la pantalla está que se... Uy, la tormenta se puede estar mucho más pesada y tienen que ir mucho más despacio por seguridad. Está complicadísimo el tema de grabar, ¿eh? La nieve viene desde allá, entonces si grabo para allá no se ve nada. Si grabo para acá está todo bien, pero ya ven que no hay ni carros casi. Va para mucho. Está súper interesante y muy frío. Yo no sé cuánto tiempo más voy a durar. Voy a intentar demostrarles pues la mayoría de cosas que se puede mostrar. Me gustaría terminar en Times Square, Hudson Yards, por ahí. Vamos a ver hasta dónde llego. Pero, ¿qué les parece? Está increíble, ¿no? Ahorita, yo creo, ahorita ya han debido comentar algo y han debido suscribirse si se están suscritos. Han debido activar la campanita y darle me gusta. Y si no quieren ver este video, pues pueden ir a mi Instagram, que yo también comparto historias súper lindas. Ya saben. A ver, estamos exactamente en la quinta avenida. Y acá se están poniendo cada vez más duro, más frío. No va a parar hasta mañana me parece. Así que estoy que pierdo la sensación y el movimiento en los dedos del pie. Por ahora voy a seguir toda la quinta avenida hasta el Rockefeller, Times Square. Y después creo que continuamos el video mañana que también va a nevar. Y quiero ver tres lugares más que es el Brooklyn Bridge con nieve. Sería hermoso, ¿no? Central Park con nieve, precioso. Y el Battery Park es el centro. También quiero verlo con nieve. Y toda esa zona ahí del distrito financiero. Así que, vamos, vamos. ¿Saben qué me he dado cuenta, muchachos? Es que la cámara está que se moja mucho y tengo miedo de que, pues, por arriesgarla mucho no deje de funcionar. Es la única que tengo para grabar. Así que estoy analizando la situación de si seguir grabando ahorita o venir mañana y venir un poquito más preparado. Pues, porque claramente el día de hoy no viene tan preparado para las cámaras. Me gusta grabar con la GoPro, pero es para otro canal siempre. No me gusta la calidad para este canal, la calidad visual, digamos. Pero no sé qué hacer. Vamos a ver si podemos seguir porque la quinta avenida está cubierta, es el polo norte, ¿eh? Está cubierta en nieve completamente, como están viendo en estos momentos, pues, está hermoso. Hace mucho frío, sí. Lo estoy aguantando bien, la verdad. Solamente los pies los tengo, pues, bastante congelados. Digamos, esas palabras que puedo usar. Pero en estos momentos quiero seguir. Pero vamos a ver si puedo. Si la cámara resiste y si veo que estamos en peligro, continuamos mañana. Vamos a ver. Bueno, esto ya, miren, estoy al frente de la biblioteca pública de Nueva York. Está cubierta en nieve también. Ya se puso más intenso todo esto, ¿eh? Me falta poquito para llegar a Bryant Park, que quiero ir. Y estoy llegando a Rockefeller y mi ojo no lo puedo abrir porque me está cayendo toda la nieve. La dirección del viento cambia cada rato, así que los buses no sé cómo pueden manejar en esto, miren. Está prácticamente cubierto de nieve todo. Impresionante lo que están haciendo. Ya paró el bus, de hecho ya paró, no podía manejar, no sé. Lo está esperando alguien, pero no hay carro, miren. No hay nada. ¡Qué loco! Por eso le digo que para todo cuando hay tormenta de nieve, porque no pueden manejar. Y ahora el viento viene de esta parte de acá. Ya no puedo abrir los ojos ya. Vamos a ver si hay turistas ahí en la quinta avenida. Y si no, pues nos vamos a la casa ya porque ya no se puede ver. Pues ya no puedo ver, la verdad. Miren, como pueden ver, los carros ya no funcionan. Bueno, no avanzan porque las pistas están congeladas. Están esperando que les saquen. O los policías me parece que han parado a todo el tránsito. Por precaución. No les dije que estaban todos picando para ir a casa antes que pase esto. Bueno, parece que algunos no llegaron. O creo que dejan el carro acá. No sé cómo hacen, la verdad. Si dejan el auto acá y mañana lo recogen o se van a casa muy despacito. ¡Oh! Las tiendas siguen abiertas, eh! No sé por qué, pero ya miren. Están como a 4 centímetros, 3 centímetros de nieve ahorita. Y está muy difícil caminar. Imagínense si caminar es difícil, los carros como la tendrán. Deben estar patinando por todos lados. Quiero ya ver la pista de patinaje, a ver si hay alguien adentro. O quizás la han cerrado por la tormenta. Porque hoy día han cerrado muchas cosas, eh. Muchas cosas de entretenimiento para los turistas. Los cerraron por la tormenta. Entendible, no es complicado trabajar en estas condiciones. Aunque muchos lo disfrutamos. Pero parece que están trabajando o no. Están sacando la nieve. Miren, han sacado todo. Miren, eh. Han sacado absolutamente todo de acá. No hay nada, solamente pura nieve. Y han apagado las luces de adentro para decir que es que no está en uso. Pero esa es la realidad de Brian Park, súper lindo. El aire, el aire está lleno. Miren, acá los igloos. Ahora sí sirven, eh. Ahora sí sirven completamente. Ya los entiendo, ya los entiendo. Está un poco caro, sí. Pero en esas circunstancias, creo que sí valen la pena. Ok, es súper loco, eh. Estoy en el Rockefeller y hay gente todavía mirando el espectáculo de luces de SAC. Y aquí parada también en el árbol. Está hermoso, sí. Está de película. Yo les digo la verdad, pero el frío que hace, el frío que yo tengo. Bueno, yo he estado más tiempo quizás que todos los que están acá, pero es mágico, eh. Estoy aguantando un poco el frío solamente por mirar esto, pero voy a sacar esto para que me vean bien. Mucha gente trabajando en las calles, pues, limpiando la nieve, mientras que otros van disfrutando. Es duro, pero alguien tiene que disfrutarlo, ¿no? Miren ahí los niños en el piso, haciendo angelitos de nieve. Deben tenerse todo. Deben tener todo el culo mojado. Deben vivir cerca, supongo, porque si no se van a ir. Van a agarrar una enfermedad por ahí. Pero, ah, miren, eh. Qué locura, qué locura la verdad de día. Ustedes, pues, saldrían así como yo a dar vueltas. Esperen que me limpie un poquito de esto. Es como estar caminando en las nubes. Yo no he caminado en las nubes. Yo creo que mucha gente no lo ha hecho, creo. Pero quería hacer una analogía, una analogía para que ustedes entiendan un poco como es el tema de la nieve. De una ciudad, pues, que siempre ha sido como idealizada con el tema de nieve, ¿no? Fantasiada con el tema de nieve en Navidad. Mi pobre angelito. No sé, para los españoles es otro nombre, pero siempre se burlan de mí, mis amigos españoles, cuando digo mi pobre angelito. Pero voy a ir a Time Square ahorita y creo que seguimos mañana porque la cámara creo que no va a aguantar más. Ok, acabo de llegar a Time Square y está exactamente como ustedes se lo imaginan. Completamente blanco. No hay ningún muñequito de Disney, ni de Marvel, ni de nada. Esta cada vez se complica más. Hay muchísimos fotógrafos, ¿eh? Aquí en Time Square. Están tomando foto icónica, pues, de la calle toda blanca. Es complicado para mí porque se me empaña todo el lente y no puedo tomar nada. Así que tengo que salir, limpiar el lente, volver a entrar a la escena, tomar fotos. No se puede hacer todo, la verdad. Pues yo quiero grabar más videos para mostrarles a ustedes, pues, y tener un documental para después. Pues, chicos, yo creo que acá se acaba esta parte. Mañana seguimos, pero tengo que ir a poner mis piecitos en agua caliente. Porque no sé de qué color están, pero yo estoy sospechando que están un poco morados. Así que vean las imágenes de Time Square, sorprendanse como están ahorita. No hay mucha gente, fotógrafos y delivery que les sorprende bastante. Los carros están sufriendo por seguir en su ruta. Pero ya saben que la ciudad tiene que seguir. Es una ciudad que siempre sigue a pesar de las inclemencias del clima. Volvamos a casa. Muchachos, les tengo buenas y malas noticias. Miren mi casa como está. Toda blanca y aparece que un poquito para la nieve, está que sale un poquito el sol. Y vamos a ir a la calle, pues, a ver qué pasa. Tiene que ver la casa, eh. Guau, miren todo blanco mi techo. Y de arriba podemos ver, pues, todos los techos blancos también. Hasta que sale el sol y hasta que se acaba la nieve. Así que tenemos que movernos para la ciudad, tomar un poco de fotos. Qué loco, eh. Ok, la situación al día siguiente no es tan fácil. Ya entendí por qué la gente, pues, saca rápidamente la nieve del lugar donde está cayendo. Porque se congela. Ahorita es súper difícil caminar. Ha habido muchos accidentes en la Liga también en la noche. Y yo creo que no se dan abasto para, pues, una ciudad tan grande, ¿no? Así que tienen que hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que trabajan toda la madrugada también. Pero hoy día amaneció todo blanco. Muchos carros cubiertos con nieve. Y mucha gente trabajando para sacarla. Es increíble, la verdad. Y pues, lo que hace el gobierno es que manda muchas alertas. Diciendo que, pues, solamente viajen cuando sea necesario. Parece que en un par de horas ya acaba la nieve. Porque está que sale el sol, como ya están viendo. Pero todo el mundo está que mete pala y pala, eh. Algunos con pala, otros con máquinas. Y, chicos, mientras vemos cosas hermosas, pues, mientras yo hablo. También quería hablarles de lo que estaba comentando antes. He bajado y salió el sol perfecto hasta el día. La verdad está hermoso. La parte mala también, pues, de tener nieve, ¿no? Porque nosotros lo vemos lindo. Las fotos todas son lindas. Pues, desde la comodidad de la casa uno lo ve todo perfecto. Pero el tema de los bomberos, que no pueden llegar a incendios en caso que pase. La policía, pues, no puede transitar. Emergencias médicas como ambulancias también es muy difícil. Entonces, también esa parte se vuelve un poco complicado. Imagínense, puedes estar parado en el tráfico cuando estás a punto de, pues, no sé. Volvamos, quería explicarle eso, pero volvamos a hablar de cosas bonitas. Y miren, ahí es que lindo se ve todo. Y lo que estaba pensando es, pues, ayer cuando caminaba por la nieve fresca. Y todavía no rascaban las veredas y las pistas. Caminar sobre nieve fresca es como llegar a la luna, pues. La primera persona que lo pisa marca el camino. Y si caes en un hueco, pues, también es un poco peligroso. Porque es complicado ver qué hay debajo. Así que, hay mucha gente que disfruta la nieve, ¿sí? Pero ahí también es un poco complicado. Pero sí, las primeras patas que pisan son las que marcan el camino. Y si se cayó esa persona, la siguiente persona también se va a caer. Perdón, solamente quería hacer mi comparación de la luna. Porque me parecía súper inteligente. Ahora sí. Creo que ya se me congeló el cerebro. Estamos en Dumbo. Está vacío, con nieve. Y hermoso, más hermoso que nunca, la verdad. Pensaba que iba a haber muchos fotógrafos o gente tomando esas fotos. Pero parece que todo el mundo se quedó hasta tarde ayer. Que no hay nadie. ¡Qué lindo! A ver, a ver, díganme si esto no es lindo, ¿eh? Vamos. Estoy en uno de mis parques favoritos. Está cubierto de nieve. Hay muchos. Para que ustedes miren. ¡Qué loco, ¿eh? Está con un sol. Hay sol de costado. Y por allá está nevando. Y lo lindo de este parque es que, pues, como es embajada en la inclinación, quería ver esto. La verdad no quería verlo, pero lo encontré. Y hay niños que se tiran en estas tablitas de plástico, como slider se llaman, y bajan como si fuera, estuvieran haciendo snowboard o algo así parecido. Pero es loco porque hay sol allá y acá hay nieve. Y está nevando por ciertos lados. Si no les digo que es una película a veces, mi vida, se ha convertido en una película. Y gracias a ustedes, pues, me puedo seguir viviendo, ¿no? Porque me están viendo. Si nadie me vería, pues, sería un poco más complicado, ¿no? Vamos a seguir. Literal, chicos, no hay absolutamente nadie en el puente, ¿eh? Muy transitado y muy turístico, así que han tenido que hacerlo muy rápido. Pero está súper lindo, no hay nadie. Yo le cuento lo que me dijo una señora, señora local que vive acá. De hecho, que nació acá y vive acá toda su vida. Fue algo muy interesante, la verdad. Wow, esto es un paraíso invernal. El Battery Park aquí en el centro, pues, es uno de los parques que me gusta mucho. Está completamente cubierto de nieve. Y eso es lo que todo el mundo te dice, pues, cuando neva. Lo primero que tienes que hacer es ir a los parques si quieres tomar fotos o videos o hacer algo. Este parque está precioso. Está, wow, qué locura. Quiero encontrar lo de la señora, ¿eh? Y a ver, lo que la señora me dijo, pues, yo estaba que tomaba fotos. Me dijo, ¿qué haces ahí parado? Estoy tomando fotos aprovechando el momento que no hay nadie en el puente, en el puente de Brooklyn. Y me dice, aprovecha el día de hoy porque mañana va a estar asqueroso. Mañana se pone todo marrón, aguachento, mojado por todos lados. Así que aprovecha el día de hoy, toma fotos en todos los parques. Por eso he comenzado a venir más parques. Y disfruta de tu día porque, pues, mañana no va a ser lo mismo. Yo creo que mucha gente que vive acá, pues, debe tener el mismo sentir, ¿no? Mucho tiempo, digo. No, pues, los que hemos migrado aquí, sino que ya los que vivían acá toda su vida, con muchos años. Pues, la nieve es bonita verla desde tu ventana. Pero estar afuera y tener cosas que hacer en la calle se vuelve un poco pesado. No tan disfrutable, digamos. Como lo disfrutamos nosotros, lo que somos nosotros. No tan disfrutamos nosotros, no tan disfrutamos nosotros. Y llegué al centro del parque. Que es la última parada de este episodio, chicos. Espero que les haya gustado. Pues, terminé acá el video porque tienen que ver, pues, la cantidad de gente que sale solamente para pasear en el parque. Y tomarse fotos en lugares como este. Que este es... Me vine por acá porque también es una locación de mi pobre angelito. Que estoy grabando un video también así. Pero miren la cantidad de gente que hay disfrutando el parque a menos 5 grados de temperatura. Se tiran en los sliders, caminan, se toman muchas fotos. Pues, es temporada de fotos. Y yo no sabía que... Yo creo que todas las turistas de Nueva York están en el Central Park en estos momentos. Porque en las calles no hay absolutamente nada. Les quería mostrar esta parte de acá. Bueno, lo que están viendo se llama el pond o el charco o algo así. Y tiene la mitad del charco congelada. La otra mitad, pues, hay patos dando vueltas que no sé qué hacen patos en el lago congelado. Pero vienen hasta acostumbrados ya con el frío. Pero increíblemente está congelada. Wow. Está congelada. Ok, ya se ha puesto bastante peligroso y congelado el piso. Así que creo que es hora de despedirnos, chicos. Espero que les haya gustado este video. Les he mostrado y los lugares que, pues, he visitado se los pondré también en un mapa. Si quieren visitarlos, Neva alguna vez cuando vengan. Así que, chao. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado esta tormenta. Y he aprendido mucho también conmigo. Porque yo, pues, algunas cosas sabía. Otras cosas he aprendido en el momento. Y nada más. Pues, denle me gusta, comenten, suscríbanse. Activen la campana ahí a todo lo que tengan que hacer, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Va a ser navideño porque prácticamente es navidad. La próxima semana. Chau. Chau.